El chibaísmo casimir, que habéis visto que en el título dice que el chibaísmo casimir Advaita, en sánscrito es a duaita, o sea, es lo que no es dos, por lo tanto es una visión de la realidad como una unidad sin segundo. En la India hay dos grandes escuelas o dos grandes tradiciones Advaita, no duales. Una es el Advaita Beranta, que quizá es la más conocida, es toda la sucesión de los textos de los Vedas. Beranta es, Anta es en sánscrito fin, es el fin de los Vedas. Y es la más conocida porque, tanto los ingleses como los alemanes, cuando estuvieron haciendo su labor civilizatoria en la India, que estaba sin civilizar por lo visto, pues cuando vieron los textos del Beranta, y vieron que no solo se podían comparar con la filosofía griega, sino que incluso la superaban. Bueno, claro, esos textos no los podían haber escrito los hindús, porque son bastante burros, ¿no? Y entonces sacaron la teoría, la teoría de la emigración indoeuropea, o sea, tenían que ser blancos europeos del norte los que hicieran esos textos. Y de ahí salió toda la teoría indoeuropea de una emigración desde Europa hasta la India, que recibe lo que le llevan los europeos, faltaría más. Se encuentran también con que el Advaita Vedanta, a nivel de organización social, tiene cuatro castas, que es lo que conocemos de la India, las cuatro castas. Y es una organización social bastante bien estructurada, lo cual hace que ingleses y alemanes entiendan que esto es lo que se asimila, o corresponde más a una sociedad avanzada a un nivel, y se asimila más también y se puede comparar más con la estructuración occidental. Digo esto porque también conocieron el chiveísmo casimir, pero el chiveísmo casimir les planteaba bastantes problemas. Uno era que, en fin, como ya he puesto aquí en el resumen, uno era que efectivamente parece que se remonta al neomítico, con lo cual es anterior a los Vedas. Entonces no podían hacer una teoría muy indoeuropea, o sea, ya no podían ser los europeos los que protagonizaran aquello. Y además era anterior a los Vedas. Y por otra parte, quizá lo que les chocaba bastante es que en el chiveísmo casimir no hay castas. O sea, gran parte de la India no hay castas. No es cierto que haya castas. Pero a ellos les encajaba más la visión de las castas. Y les sorprendió mucho cómo una sociedad podía funcionar sin la estructuración de las castas, y funcionaba. De lo que hicieron entonces fue ocultar el chiveísmo casimir. Por eso el chiveísmo casimir, a pesar de que si vais a la India, mayoritariamente los hindús son chivaitas y no son de las baitas Vedantas. Sin embargo, iréis con la concepción quizá de encontrar las castas, que Brahman es el que prevalece. Y es a partir de hace 40 años cuando, una vez que acabó la colonización de los ingleses, es cuando el chiveísmo casimir se ha empezado a dar a conocer en Occidente. No es todavía muy conocido. O sea, el propio Raymond Paniker, que conocía bien la India, tiene un capítulo dedicado al tantrismo, que habla en un trozo pequeñito de una corriente dentro del tantrismo, que se llama chiveísmo casimir, pero no le da mucha importancia. Y eso que es reciente y era conocedor. Bien, entonces, hoy entraré en esta tradición, que efectivamente es milenaria, pero es actual, son cientos de millones de hindús que están en ella. Pero bueno, sí haría la salvedad que si esta tradición, como otras, vienen del Neolítico, lo que sí es cierto es que entonces la visión evolutiva que nos han, es decir, que nos enseñan desde pequeños, no casa. No casa, porque parece que en el Neolítico, como veréis, es decir, las visiones del mundo eran bastante superiores no a lo que hay ahora, sino a lo que había en Grecia y Roma. Con lo cual, la visión por parte de las dos grandes corrientes azbaita o no duales de la India, pues para ellos no hay un ascenso desde el mono hacia aquí, que poco a poco el ser humano va evolucionando hasta que llega a esta maravillosa sociedad de ahora, en fin, en que lo que nos caracteriza es el uso de artefactos. No tiene mucha vida interior, pero sí exterior. A contrario, es decir, lo hacen al revés. En el principio de la humanidad era la Edad de Oro. Y en la Edad de Oro había, toda la humanidad tenía una visión clarividente de dónde estaba, de dónde venía y a hacer dónde iba. Y ahora estamos en el Caliyuga, que es en la Edad de la Ignorancia. Por eso también, es decir, tanto el chiveismo casimir, como el Abaita Vedanta, como otras tradiciones, tiene un carácter iniciático. Iniciático en el sentido de que solo una pequeña parte, una minoría es iniciada. La mayoría en la India no es iniciada. Sí tiene como visión global la visión no dual. Pero iniciados en la Edad de la Ignorancia, porque también están en la Edad de la Ignorancia, pues es una pequeña minoría. Como veis, como veis, la historia se ve al revés que la que nos han contado. Bien, hecha esta introducción, voy ya a entrar directamente en esta tradición. Bueno, en principio os diría que lo que voy a tratar es de que os acerquéis de alguna manera, puesto que, bueno, es imposible, evidentemente, ni en una hora ni en diez, es decir, poderos transmitir esto, puesto que esto no es una teoría. Es decir, esto no es la filosofía de Descartes, no es la teoría de un señor que se ha inventado y que, digamos, a nivel académico en la universidad, se explica dos o tres veces hasta que se entiende y cuando se entiende intelectualmente, pues uno dice, vale, ya sé lo que dice Descartes. No, esto, es decir, esta tradición, como las otras, pues es un camino, fundamentalmente, yo el conocimiento lo pondría en segundo plano, es un camino de experimentación y, por lo tanto, es un camino, en este caso, de experimentación de la realidad como algo no dual. Transmitir una experimentación es imposible. O sea, lo que yo puedo experimentar durante seis años, es decir, esto es imposible transmitirlo. Quiero decir que si la fruta no se prueba, se puede explicar, se puede explicar cómo es una manzana, pero si no se prueba, es muy difícil conocerla, conocerla en el sentido bíblico. El sentido bíblico cuando se dice que María no conocía a Varón, no es que no conocía a San José, de vista, o sea, es que no se había acostado, bueno, no, no se ha acostado, es la palabra del Espíritu Santo, pero quiere decir que no conocía a Varón, es que, efectivamente, no le conocían el sentido experimental. Bueno, lo que sí os pido, entonces, es, como actitud, es que escuchéis con cariño y que escuchéis no para aprender o para decir ya conozco el silaísmo casi bien, porque eso sería una presión intelectual bastante fría, sino con el deseo de sintonizar sintonizar con una forma de estar en el mundo, bastante distinta a la que hay aquí. Digo sintonizar, sintonizar es, es sin, o sea, es conjuntar el mismo tono, ¿no? Yo voy a emitir un tono, o voy a emitir, prefiero, más que una doctrina, una melodía, por así decirlo. Y, en fin, las melodías llegan al corazón. Se puede explicar también, ¿eh? Se puede explicar la pasión según San Mateo de Bach, una vez que se escucha, pero lo que suscita dentro fundamentalmente no es una mera síntesis intelectual, que suscita toda una serie de sentimientos que llegan al corazón internos, ¿no? En este sentido, pues, trataré de, por mi parte también, expresar con el máximo de respeto una cuestión que es sagrada, que no es profana. Por mucho que, en la no dualidad, todo es sagrado, incluido al que mata. Bien, entonces, a este nivel, comenzaré, de forma ritual, con una primera salutación a Chiba. Chiba es el nombre que recibe la única realidad, ¿no? Lo que se entiende que es la única realidad sin segundo dentro del chibaísmo que se vive. La raíz en sánscrito de Chiba es el que da, el que da dones, en sentido radical, o sea, el que da todos los dones, el que da todo lo que existe, el que concede las gracias. También hay otra noción que es el supremo gozo. De todas maneras, para que os entre también esto por los ojos, os voy a mostrar primero la triple representación de Chiba, y cómo se le representa a nivel formal, a nivel simbólico. Como dice mi maestro, Data Kahnle Stripati, se trata de ir de lo sensible a lo supersensible, del mundo de la diferencia, al mundo de la única realidad que es indiferenciada, y de las formas a la no forma. Es importante, en el chibaísmo casimil, el universo, el mundo material, es un gozo, es decir, y hay que gozarlo. Es decir, no es ningún tormento, ni estamos en el valle de lágrimas, es decir, es otra visión, y efectivamente, lo sensible y lo suprasensible está indivisiblemente unido, hasta tal punto que, si ver lo sensible, es decir, tienes que ver también lo no sensible, y si ves las formas, tienes que contemplar las no formas. No hay formas por un lado, y arriba está la divinidad no dual, y después, hace falta, pues, religarlo, ¿no? Esto es más propio de las religiones, ¿no? Las religiones, por una parte, está Dios, el sujeto, las personas, y el universo. Y lo que trata es de religar las tres cosas, que se entiende que están separadas. Desde la no dualidad, nada está separado. Es decir, el concepto central es de unidad y de indivisibilidad. Bien, hay una primera representación de Chiva, que es Chivalinga, y que es la representación, digamos, de su trascendencia. O sea, es, lo habréis visto más de una vez, es esta. Esta, que, esto que veis aquí es el órgano masculino, que está, Linga, que está sobre el Yoni, que es el órgano femenino, indivisiblemente unido, pero, cuando se venera esto, no se venera eso. Es decir, el simbolismo es, esto lo que representa es, Linga es la absoluta conciencia, el yo absoluta conciencia, que es Chiva, y el Yoni, lo que representa es la Chakti, con la que está, que es la, la eterna, digamos, energía, o la eterna vibración, con la que está indivisiblemente unido. O sea, por lo tanto, esto es la representación de la parte trascendente de, de la, de Chiva, de la realidad, ¿no? La segunda representación, es esta, que también la habréis visto muchísimas veces, esta es, es Chiva, es Chiva como, Nata Raja, Raja es, ya sabéis que es príncipe, de ahí, Maja Raja, de aquí decimos Maraja, que es, Maja es grande, y Raja es el gran, el gran rey, el gran príncipe, ¿no? Y, Nata Raja, Raja es, Chiva es el príncipe, de la danza, lo que se representa aquí, es la inmanencia, Chiva, también es, también es todo el universo, y también es todas las formas, incluidas las piedras, es todo, y se representa en danza, puesto que el universo, está, en continuo movimiento, y esto representa, bueno, en el chivaísmo, no se concibe un único universo, digamos, al estilo cristiano, o sea, hay un universo, y cuando este universo se acaba, pues, vamos al juicio final, y no se dice que haya ningún universo posterior, es decir, aquí, la Chakti, la, la absoluta conciencia, en su eterna vibración, es decir, produce, unos, produce universos, uno detrás del otro, y esos universos, aparecen, se mantienen, y se reintegran de nuevo, en chiva, es decir, por lo tanto, es decir, son universos, uno, uno detrás de otro, y esto representa, efectivamente, representa, todo este movimiento, de universos que aparecen, se mantienen, se reintegran, en la única realidad, y también, aquí está, aquí, esto también simboliza, todo el ciclo, de, nacimientos, muertes, y renacimientos, puesto que, es decir, en el, en el chivaismo que asimir, es decir, si cuando, mueres del primer nacimiento, es decir, no has llegado, aquí no existe el concepto de liberación, puesto que aquí, aquí no hay que liberarse de nada, existe el concepto de reconocimiento, patria viña, ¿no? De que reconozcas, lo que realmente eres, si no has llegado al reconocimiento, pues te reencarnarás, eh, bien, y, la tercera representación, es esta, esta es, eh, es, es, eh, Shiva, en meditación, bueno, esto es, esto representa que efectivamente, como ya veremos, eh, el que, el que entra en ignorancia, no, no somos nosotros, nosotros, nosotros somos formas, de, la absoluta conciencia, de Shiva, por lo tanto, el que entra en ignorancia, es él, es él, la ignorancia, es él, no es propia del ser humano, es él, él, bajo las formas, limitadas, después entraremos, y, efectivamente, él también se le representa, en esta forma de, meditación, o de meditación suprema, que es, la meditación, digamos, más profunda, en el shirismo casimir, se llama, Samadhi, eh, Sama, en sánscrito, es, lo que es idéntico a sí mismo, lo igual, de ahí sale en inglés, same, igual, eh, y esa, es aquello, es decir, es el estado de meditación, en que, has llegado al reconocimiento, de que, de la identidad absoluta, de la mismidad absoluta, eh, bien, estas son las, son las tres representaciones, y bueno, aquí tenéis ya, eh, tenéis ya un, un primer acercamiento, eh, a las dos dimensiones, o a las tres, a la de trascendente, inmanente, y, en la medida en que, es decir, se autolimita, en el universo, y en nosotros, y entra la ignorancia, después tiene un ciclo, en que, se vuelve a reconocer otra vez, y este sería, eh, Shiba, en posición de, meditación, es, representa el camino, el camino, el camino iniciático. Bien, entonces, eh, hecha esta, hecha esta introducción, vamos, eh, voy a hacer una, una primera salutación, ritual, eh, a Shiba, recogiendo una salutación, de Rashman Yu, que es el último, gran maestro, que murió hace, 15 años, del Shibaismo, que se viene, él hacía una salutación, que yo he, que ha reactado, eh, al momento este, y la salutación, y la salutación es, que Shiba, el único yo, autoconciencia absoluta, y eterna vibración, única realidad sin segundo, que ha asumido en este caso, la forma de mi individualidad, que Shiba, salude a su ser universal, también Shiba, a través de esta charla, y de este local de plural 21, y entre vosotros, todo lo cual, también es Shiba, para que destruya, los obstáculos, que produce la ignorancia, ignorancia, que también es el Shiba, eh, como veis, eh, es una expresión concreta, de la no dualidad, es decir, aquí no hay, es decir, no hay, eh, pares de, de opuestos, o de opuestos que se armonizan, hay una única unidad indivisible, Uzparadeva, que es uno de los grandes maestros del Shibaismo Casimir, dice en sánscrito, sarva, adma, pari, babana, o sea, que es, todo, está en todo, o sea, que en una, en una mínima, brigna de paja, está contenido, está todo, puesto que se abrigna indivisiblemente, indivisiblemente en la absoluta conciencia, y no se puede separar, bien, es otra manera de ver la realidad, normalmente sé que es difícil, pero, no os pido un acercamiento intelectual, sino, digamos, más interior, puesto que, estamos educados, después si queréis, al final entraremos, estamos educados en que yo soy yo, yo no soy tú, y mucho menos soy la silla, tampoco soy plural 21, tengo, pero plural 21 es otra cosa, eh, es decir, toda esta separatividad, en la que, nos han educado, y en la que, yo soy yo, y mis obras, y el fruto de mis obras, que como veréis, no tiene nada que ver, con esta otra, con esta otra visión, bien, y ahora ya, pues recitaré el mantra, que es el ritual, con el que, digamos, se inicia, se inicia, digamos, todo acto, en el sillaismo casimir, y, y es, este mantra, que es el OM, NAMAH, el SIVAYA, el OM, que ya sabéis, que es la contracción, de las tres letras, de A, U, M, se contraen, efectivamente, en un solo, sonido, y, eh, y después ya, es decir, la palabra esta, NAMAH, de la que sale, NAMASTÉ, es una palabra centrada, en el sánscrito, y, eh, cuando, cuando se saluda en la India, cuando se saluda con NAMASTÉ, NAMASTÉ no es sola, NAMASTÉ es, me inclino ante ti, y me inclino ante ti, porque eres el todo, eh, o sea, es un saludo bastante profundo, es decir, cuando dicen NAMASTÉ, es, me inclino, me arrodillo ante ti, que eres el todo, es decir, por lo tanto, es el reconocimiento, también, en cualquier encuentro, de la no dualidad, para no confundirse, eh, NAMAH, es, efectivamente, NAMAH, Shibaya es, me inclino, me inclino ante, me inclino ante Shiba, ante la absoluta conciencia, eh, cuando se canta este mantra, se acentúa tres veces la palabra OM, porque, y aquí hay una diferencia con el, Advaita Vedanta, la diferencia central con el Advaita Vedanta, del Shibaimo Kasimir, está en que, para la Advaita Vedanta, el universo, es un sueño, es un mal sueño de Brahma, Brahma lo sueña, y cuando se despierta, dice, efectivamente, es un sueño, es una ilusión, ¿por qué? ¿por qué? o sea, eh, bueno, estamos en la edad oscura, y realmente, eh, no es sencillo admitir, que, este universo, o este mundo, tal como lo vivimos, en la edad de la ignorancia, en la que existe, todo tipo de moralidades, y amoralidades, etcétera, que esto también sea, la absoluta conciencia, que, como se dice en el Shibaismo Kasimir, el que mata, el criminal que mata, es él, es él, pues es bastante duro de entender, es bastante duro, y es cierto, que en las tradiciones, que nacen en la edad oscura, que aunque finalmente, el universo, es él, puesto que, nada puede estar fuera, pero sin embargo, hay cosas que no son él, la parte de la ignorancia, el pecado, en fin, todas estas categorías, no pueden ser él, y hay un rechazo, en la baita de Dante, es bastante radical, pues bueno, es el sueño de Brahma, es aparente, meti meti, ni es no realidad, ni es realidad, no lo admite, es la diferencia, con el Shibaismo Kasimir, el Shibaismo Kasimir, dice, que el universo es real, y que el universo, es una autolimitación, de Shiba, es cierto, y que hace caer, así va la ignorancia, a la absoluta conciencia, la ignorancia es él, bueno, y, y qué pasa, si es omnipotente, y si lo puede todo, y, como veremos, pues, el universo es su divino juego, donde goza, autolimitándose, por eso, en este, en este mantra, se acentúa tres veces, la palabra, se acentúa tres veces, el Om, la primera acentuación es, y es precisamente, para recordar, la indivisibilidad, entre el universo, y la absoluta conciencia, o la eterna vibración, que es Shiba, el primer, la primera acentuación del Om, es, Bragman, que sería, la creación, bueno, la palabra creación, no es correcta, es decir, el verbo en sánscrito, es, el RISTI, el RISTI, es que, la absoluta conciencia, el único yo, que es eterna vibración, que está en ebullición, se desborda, el RISTI es, se desborda, y al desbordarse, da lugar al universo, entonces, no existe el concepto de creación, sino de desborde, de continuo desborde, de su infinita energía, ¿no? entonces, esto sería, Bragman, esto es, el RISTI, la otra acentuación es, BISNU, que, es el símbolo de, no solo, es decir, se desborda, y hace aparecer en los universos, sino que además, los tiene que mantener, pero los tiene que mantener, no es ninguna tontería, es decir, el universo se tiene que mantener, cada, cada millonésima de segundo, tiene que mantenerse, de hecho, la palabra que se emplea en francés, en el presente es, METNAN, MENTENAN, que es lo que se mantiene, lo que se mantiene, y el que lo mantiene, porque no solo, claro, el que lo mantiene, en esa millonésima de segundo, en sucesión, INDIVISIBLEMENTE, es también la absoluta conciencia, y el último ON, que se le acentúa, es la reintegración, de que todo universo, finalmente, se reintegra, otra vez, en Chiba, y, desaparece, y aparece otro universo, bueno, de hecho, bueno, se dice un universo, pero en el Chibaismo Casimir, se habla, de que hay 118 universos en Berset, esto es de simple, no uno solo, pero bueno, bien, entonces, recito el mantra, el mantra es, OM, 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 NAMA, SHIVAYA, bueno, en el mantra este, también está resumido, también está sintetizada, toda la dualidad, puesto que es la indivisibilidad, entre, el desborde, el mantenimiento, y la reintegración de los universos, con, el OM, que es, la absoluta conciencia, y vibración eterna, es indivisible, y es inseparable, por eso, este mantra se recita durante el día, porque bueno, durante el día, la presión que se recibe, y más en occidente, es que, todo es, todo está separado, todo está enfrentado, todo es dual, etcétera, y, bueno, es uno de los ejercicios iniciáticos, el una y otra vez, es decir, entrar, en este ambiente, entrar en esta melodía, o en este gran sonido, o en este gran sonido, primigenio, que hace que entres, o sea, que experimentes, a un nivel, la realidad, como no dual. bien, y a partir de aquí, a partir de aquí, pues, entraré, porque, yo creo que es interesante, antes de que os muráis, pues, hayáis escuchado, un trozo, de los textos, del chibaísmo, casi ni, también, porque, como veréis, los textos, yo creo que son bastante, hombre, desde la no dualidad, son bastante inteligibles, entre comillas, pero bueno, más allá de la cuestión intelectual, yo creo que, a través de, de la lectura, de una parte del texto, del, del para Marta Sara, el para Marta Sara, es la esencia, Marta, Arta, la esencia, Parán, es supremo, y, perdón, Sara es esencia, Arta es significación, y Parán es suprema, que es la esencia, del supremo significado, o de la suprema verdad, o de la suprema realidad. Este chastra, chastra se llama, las ciencias sagradas, que, en las que se, se nos inicia, y que, es una primera parte, de la iniciación, sin, la transmisión, de estas ciencias sagradas, y su meditación, nos entra en la segunda parte, que digamos, es la parte más experimental, directa, de las prácticas, en el, en el chilaísmo casi mismo. Este es el primer chastra, es el primer chastra, o la primera ciencia sagrada, que se transmite, porque es la más, digamos, es la que, compendia, o sintetiza, de manera más, sencilla, todo, todo el chilaísmo casi mismo. Después, hay otros, hay otros chastras, ¿no? Bien, entonces, en el verso primero, de, bueno, es de, los versos son de Abinaba Gupta, que quizá es, quizá es el más conocido, y es a, y a un nivel es el que, dentro del chilaísmo casi mismo, escribe más, pero bueno, es decir, el chilaísmo casi mismo, es una, es una tradición revelada, que no, no se basa tanto en la lucidez de los maestros, sino en que los maestros, como máximo, los maestros pueden comentar la revelación, nunca escribir por su cuenta nada original, esto también distingue, quizá, de Occidente, donde, lo que busca cada uno es, su originalidad, y los comentarios, los versos son de él, y los comentarios son, de, de uno de los discípulos, los de su discípulo, que es, yoga, yoga raya, bien, empiezo, el principio, para Marta Sara, dice, que el supremo señor, sea chiva, sea siempre victorioso, nunca ha nacido, es eternamente existente, siendo experto, en el arte, del propio ocultamiento, ya que, aunque la naturaleza, de su ser, es la conciencia plena, asume la forma del mundo, fijaros, que estos textos, son directos, o sea, en estas tres líneas, ha condensado, toda la visión, no dual, o sea, aunque la naturaleza, de sus seres, la conciencia plena, trascendente, más allá del tiempo, del espacio, de la materia, asume la forma del mundo, hasta tal punto, que, en el chivaismo que se dice, que la piedra, o la tierra, es la con, es la consolidación, última, de la conciencia, puesto que nada, puede dejar de ser conciencia, considerando, que me ha sido solicitado, por personas sabias, yo, yo a raya, será el que hace los comentarios, del maestro, del chivaismo Casimir, escribo este comentario, de carácter explicativo, a este sintético compendio, sobre la suprema verdad, o el supremo significado, para Marta Sara, obra de mi maestro, Abhinavagutta, añadiendole, nuevas consideraciones, bueno, aquí también veis, el espíritu, el espíritu, no es, decir nada original, sino, añadir nuevas consideraciones, a lo, a lo que está ahí, y es inamovible, bueno, es importante también, este concepto, de inamovilidad, o este concepto, de verdad, que nunca cambia, por eso, puede venir, de, puede venir, del neolítico, porque, una verdad que no cambie, tiene que ser una verdad trascendente, cualquier verdad, de aquí, que haga referencia al universo, que se tiene que dar, en un tiempo, en un espacio, y en una realidad cambiante, hombre, siempre será una verdad, entre comillas, siempre será, será una, una frase, será una afirmación verdadera, como diría, como diría, el otro, mientras, no haya otra hipótesis, que la añe, no se puede hablar, de verdad, si no se habla, de algo que sea, inamovible, y que, si es inamovible, se transmite, que eso es la, eso significa tradición, que es, transmitir efectivamente, aquella visión del mundo, que precisamente, por ser revelada, es absolutamente inamovible, se puede comentar, pero sobre todo, es decir, es para vivirla, es para vivirla, y por eso, también, está asociada, a una lengua sagrada, quizá esto aquí en occidente, tampoco se conoce, porque el cristianismo, tampoco tiene lengua sagrada, como tal, es decir, aquí está el sánscrito, el sánscrito es, la lengua, que se llama lengua sagrada, no es una lengua profana, en la que escriben, es lengua sagrada, y es, y es la que está adaptada, efectivamente, a la transmisión, a la transmisión, de esta visión, no dual, y, el sánscrito, pues, ha llegado hasta nuestros días, tal cual, después de miles de años, yo recuerdo, viendo un documental, en televisión, el que hacía un poco, en fin, estos recorridos, que hacen por la India, bastante superficiales, le llevaron a una, le llevaron a, a una, a un momento, allí, en un templo, que hacen la, la puya, o sea, el acto este, de veneración al linga, y entonces, claro, él ve como, recitan, recitan, versos, en, versos en esto, en sánscrito, y él pregunta, y dice, esta que lengua es, y le dicen, no, esta lengua es milenaria, tiene miles, 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 miles de años, y, y, y se sigue recitando, tal cual, y se dice lo mismo, y entonces, él, extrañado dice, y recitan en una lengua, que tiene miles, y miles, y miles de años, y ha llegado hasta nuestros días, bueno, yo entiendo que como occidental, toda lengua del pasado, debería ya estar muerta, puesto que aquí, cualquier pasado fue peor, y como vamos en ascenso contiguo, todo lo que está antes, todo lo que se dice que es del pasado, es peor, es otra, y claro, es decir, esto, sorprende, entonces, teniendo en cuenta, que el propósito de este tratado, era el conseguir la destrucción, del sinfín de impedimentos, que proceden del dominio, de la falsa identificación, del sí mismo, con el cuerpo individual, bueno, aquí tenéis resumido también, todo el proceso iniciativo, o sea, veis que esto que se escribe, no es, tenemos una doctrina muy bonita, que explica muy bien el mundo, sino, es decir, lo que hay aquí, es una forma, de superar, la ignorancia, aquellos impedimentos, que no te dejan ver, la realidad tal cual es, y es para que hagas el camino, y lo experimentes, es decir, no para que aprendas nada, a nivel intelectual, aquí está resumido, efectivamente, todo el camino iniciático, y también, cuál es la finalidad, de los chastras, la finalidad de los chastras, es que, a través de esto, que son palabras, en secuencia, y en secuencia temporal, que a partir de aquí, esto sirva como mediación, para entrar, en lo que no está en secuencia, que es en la experimentación, de la no dualidad, son un medio, por lo tanto, las palabras en sí, el texto en sí, no se debe, como tal, digamos, venerar, y en el sentido de, absolutizarlo, es el medio, para la experimentación, es decir, para entrar, en la experimentación, de la vida, por lo tanto, teniendo en cuenta, que el propósito, de este tratado, era conseguir la destrucción, del sinfín de impedimentos, que proceden, del dominio, de la falsa identificación, del sí mismo, con el cuerpo individual, el autor, Abhinav Agupta, expresa al principio, de este texto, su profunda aspiración, por identificarse, con el supremo señor, bueno, este es el camino iniciático, o sea, identificarte, con el supremo señor, renunciando, a su forma mundana, no es mundana, en el sentido, digamos, más occidental, o sea, renunciando, a la visión dual, a la visión dual, no al mundo, porque en el chileismo casimir, no existen los monasterios, y además, está prohibido, renunciar al mundo, porque el mundo es él, y por lo tanto, es un gozo, y hay que estar aquí, bien, renunciando, es decir, a la visión dual, que le convierte, a su vez, en un experimentador, limitado, y asegurándose su unión, con su propia esencia divina, la única que existe, cuya naturaleza, es la pura conciencia, y el supremo gozo, esta es la esencia, de todo lo escrito, bueno, entonces, también, para que, también lo escuchéis, y quizá, a lo mejor ya no lo escucháis más, pero, es decir, los versos, se transmiten, en sánscrito, desde hace miles de años, y, y se cantan, siempre, los versos, se cantan, bueno, los versos, que se pueden llamar también, estrotas, o, 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 los versos de la espalda, bien, os canto el primero, primero es, parán, parán, paraestan, gajana, anna adim, ekam, nivistan, bajuda, guja asun, sarbalayan, sarba, sharan, sharam, estan, bam, meba, shambun, sharan, pra, pa, bie, bien, entonces, bueno, se canta porque se emplea siempre la melodía, los textos no se leen, y yo creo que no se leen porque el sonido, no es lo mismo recibir un texto leído, que un texto cantado, un texto cantado, es decir, coge más todos los sentidos, digamos, llega más al corazón, porque en el canto también hay una transmisión que va más allá de, o sea, de leerlo, cuando se leen las cosas a pelo, es decir, son las frías, ¿no? Bueno, y juega también dentro del sonido este primordial de los mantras. Bien, parán, vais a ver como aquí en este primer verso está condensado, está condensado también, todo lo que se expresa en todas las ciencias sagradas, incluido el paramartasada. Dice parán, parán es al supremo, o sea, que lo trasciende todo, para están gajanar, bueno, para están, bueno, están, de ahí viene el verbo, en las lenguas indoeuropeas, el verbo estar, es casi igual, al que está gajanar, o sea, más allá de maya, o sea, está más allá de la autolimitación y de la ilusión de la ignorancia. Anadín, Anadín es el que no tiene principio, o dicho en positivo, el que es el ser primordial, antes del cual no ha existido nada, por lo tanto, es el principio de todo principio. Ekán, Ekán es uno, Duaita es dos, Ekán, o sea, el uno, el uno sin segundo, el uno que no tiene nadie, o nada que sea distinto de él. Ni Bistam, Bajuda, Guha, Su, claro, hasta aquí veis que es toda la parte trascendente, a partir de aquí viene toda la parte inmanente, o sea, Ni Bistam, Bajuda, Guha, Su, Guha, Su, es ocultarse, y es aquel que tiene el arte de ocultarse en las formas del universo, siendo él. Y que se oculta, Sarbala, Sarbala y Sarva es multitud, que se oculta en la multitud de formas, Shara, quietas, o sin vida, y vivas, ¿no? A Shara. Y entonces acaba, por lo tanto, esta es la parte indivisible de su inmanencia. Bameba, Shambun, Saranam, Prapadie, es a ti, a ti, que eres mi esencia, que soy yo también, indivisiblemente, vengo a pedir, Saranam, protección. Bueno, pero siempre, como veis, las palabras parece que dan a entender que yo, distinto de ti, vengo a pedir a ti, pero lo que está detrás, una vez que ha dicho, que a la vez es todas las formas, es lo que se entiende es que yo, que soy tú, vengo a pedirte a ti, que soy yo, el refugio, o sea, o vengo, es decir, a experimentar la no dualidad. En el comentario, Yoga Raya, dice, con el fin de alcanzar la unión contigo, Shambun, Shambun es otro de los nombres que recibe, que recibe esta única realidad, aparte de, de Shiva, Shambun es, la suprema sabiduría, yo busco refugio en ti, tú, pero fíjate, claro, a continuación ya, para que no se vea ninguna cuestión dual, tú eres, no solo idéntico con mi divina esencia, que es la misma esencia de todos los experimentadores, o sea, se refiere de, de todas las personas, los seres que existen, tanto limitados, como el supremo, sino que también tú eres, por naturaleza, el trascendente, o sea, como veis, escribir, o sea, la doctrina sobre la no dualidad, es un círculo continuo, se va diciendo siempre lo mismo, de distintas formas, pero siempre se vuelve a decir lo mismo, porque no hay salida, por eso dice, sino que, también tú eres, por naturaleza, el trascendente absoluto, pero por si se había olvidado, que también eres todos los seres, cuando, en el verso se dice, a él solo, Shambun, el cual no es diferente, de su divina esencia, y al cual me dirijo, en busca de protección, el autor nos explica con claridad, que él no está invocando, ninguna divinidad menor, sino, sino la absoluta conciencia, bien, se puede preguntar, de qué tipo es, la naturaleza de Shambun, o de esta única realidad, y la respuesta es, que es la absoluta trascendencia, la plenitud misma, y está revestido, con todos los poderes, de la Shakti, o sea, de la eterna vibración, de la eterna energía, bueno, ya veis, que vuelvo a repetir, aquí ya, coge, el otro aspecto, que es indivisible, o sea, la Shakti, no es un atributo, es la absoluta conciencia, y uno de sus atributos, es que, es la, es la eterna vibración, sino que, es indisoluble, a su esencia, si no hubiera Shakti, la absoluta conciencia, no existiría, es la otra diferencia, con el Alvaita Vedanta, el Alvaita Vedanta, como para el Alvaita Vedanta, el universo es un sueño, viene derivado también, de que, Brahmann, que es el nombre que le da, a la, que le da, a la única realidad, por lo tanto, también es una, doctrina, es un camino iniciático, no dual, Brahmann, no tiene Shakti, o sea, el debate entre el chibaísmo, Casimir, y el Alvaita Vedanta, el debate central es este, porque, el Alvaita Vedanta dirá, no puede vibrar, si vibra, si es autodeseo, es que desea algo, que no es él, es que, evoluciona en el tiempo, y por lo tanto, para, para el Alvaita Vedanta, Brahmann, es algo, es una, es la conciencia absoluta, pero absolutamente estático, o sea, es una contemplación pura, de sí mismo, que tiene un mal sueño, que es el del universo, pero que él recapacita, despierta, y se da cuenta que es un mal sueño, bueno, esto sintetizando, es para que veáis la diferencia, entre las dos grandes tradiciones, no duales, también os quiero señalar, que, en la India, no tienen por costumbre, lo que se hace en Occidente, o sea, que es, que sería, bueno, estás equivocado, estás en el error, luego, mi doctrina es la verdadera, esto no lo oiréis decir nunca, a unismo, en el debate que, que tienen, entre el Alvaita Vedanta, y el chivismo Casimir, incluso ahora, si asistís a un debate, veréis, que nunca dirán, primero, nunca descalificarán globalmente, el chivismo Casimir, al Alvaita Vedanta, ni el Alvaita Vedanta, el chivismo Casimir, lo único que dirán es, mi explicación, de esa única, realidad, no dual, es más completa, que la tuya, y ahí se acaba, ¿no? nunca dirán, estás en el error, estás en la ignorancia, sino, es más completa, que la tuya, con lo cual, también, lo que se va a entender, es que, digamos, cada tradición, pone el acento, donde, donde piensa, que, y, por lo tanto, si bien, todas las tradiciones no duales, digamos, en su última explicación, son no duales, pero también hay que, y esto en la India, son bastante rigurosos, que, la forma como se expresan, no es necesariamente igual, incluso, fijaros, que puede ser, aparentemente, contradictoria, porque, de decir, que el universo existe, a decir, que no existe, la distancia es brutal, es brutal, y, sin embargo, es decir, no se considera eso error, es decir, te podrán decir, que el chibaismo casimir, parece que se remontaría, a la edad de plata, en el sentido, se remontaría, a una edad, en la que, no se había entrado, la edad de la ignorancia, por lo tanto, que el universo, fuera la absoluta conciencia, desde la clarividencia, de la humanidad, no extrañada, y te dirán, que el Belanta, quizá, al nacer, dentro de la edad, de la ignorancia, pues, es decir, entonces, tiene más dificultades, para integrar, el universo, con toda, y toda la cuestión humana, siendo indivisiblemente, este, la absoluta conciencia, entonces, dice, de qué tipo, es la naturaleza, por lo tanto, de Shambun, de esta única realidad, y la respuesta, es que, es la absoluta trascendencia, la plenitud misma, y está revestido, de la chakti, la chakti, se despliega, en, en cinco, chaktis principales, o en cinco, digamos, energías, principales, cuidado, porque, todo esto, está, en el plano, de la trascendencia, por lo tanto, aquí, aquí no hay, ni tiempo, ni espacio, ni recorrido, no tiene nada que ver, con las energías, en el universo, que, que si tienen un recorrido, en tiempo, en espacio, etcétera, las cinco chaktis, que son, chit, chit, que es, que es la, la conciencia, ananda, que es el supremo gozo, o sea, que, para más, en cuanto a su eterna vibración, es chit, chit es autoconciencia, o sea, él reconoce, se, se autoconoce al mismo, de hecho, la palabra conciencia, dicen que eso no se debería traducir así, se debería traducir la absoluta autoconciencia, puesto que cuando se dice conciencia, la conciencia puede ser de él o de otro, si se dice la absoluta autoconciencia, no tiene salida, puesto que si tiene conciencia, solo es de él mismo, chit, ananda, que lo veréis que muchísimos maestros se llaman ananda, pues es el supremo gozo, itcha, es la suprema voluntad, de hacer lo que quiera, y como quiera, esñana, que es el supremo conocimiento, de la raíz esñá, pues se derivan los verbos que ya conocéis, en noscere, con noscere, conocer, llega hasta aquí, y, y es la suprema acción, o, la suprema capacidad, de, llevar a la acción, todo aquello que, que piensa, o que desea, kriya, todas estas, chit, ananda, isha, dñana y kriya, son las cinco grandes, chaktis, indivisibles con, indivisibles con, chiva y su chakti, Y, de igual manera, existe en su divina naturaleza, en absoluta plenitud, en el reino de lo más puro, para más chiva, extendiéndose, desde el nivel más alto, bueno, y aquí entonces, habla de lo que, ahora haremos un recorrido, que son de los, tatuas, los tatuas, son el momento, en que, Shiva, como absoluta conciencia, y absoluta, energía y autodeseo, que está en ebullición, efectivamente, se derrama, se desborda, y comienza, su proceso, de autolimitación, o sea, se va a convertir, en universo, es decir, se va a convertir, en algo que es temporal, y que es espacial, o sea, que no tiene nada que ver con él, o sea, es decir, por eso cuando se dice, que el universo es un reflejo de él, no es reflejo, no tiene nada que ver, que tiene que ver la eternidad, con el paso del tiempo, y aquí hay un proceso, por el que pasa, por distintos estados, y este es el proceso de los tatuas, que son los distintos estados, de este proceso, de autolimitación, que, logremos, lo logremos después, a continuación, yo barra y explica, la frase esta de, sin principio, anadín, anadín, que hace referencia, a que es eternamente primordial, en el ámbito, de cualquier experiencia, o de cualquier existencia, y por lo tanto, es el primero, y principal experimentado, veis que, en el chivirismo casimir, se usa mucho también, la palabra, con respecto, a la absoluta conciencia, de, el gran experimentado, porque, es decir, el primero, se experimenta el mismo, que es el que tiene, todo el poder, y que es la, la energía eterna, y después, en la medida, en que se autolimitan, el universo, pues también, a través, de tomar nuestras formas, también, experimenta, todo lo que nosotros, decimos, que lo experimentamos nosotros, como individuos, es decir, que es el gran experimentador, y es todos los experimentadores, esto es bastante propio también, del chivirismo casimir, y, por otra parte, pues, Ekan, es el único, sin posible, sin posible segundo, a pesar de que, él es la absoluta trascendencia, él también existe, en el ejercicio, de su divina libertad, se dice también, que es la libertad absoluta, su atantria, en el, en sánscrito, en el ejercicio, de su divina libertad, en infinitas formas, en los seres, más profundos, los que gobiernan, en donde están las deidades, así como, en los experimentadores, de naturaleza limitada, en otras palabras, a pesar de ser, pura conciencia, por naturaleza, él, existe, después de manifestar el mundo, abarcando, toda la creación, de lo animado, inanimado, como un actor, este es otro, esta es otra forma, de expresarlo, la forma, de que Shiva, es, es, en el caso, del universo, es un actor, que, es decir, disfruta, haciendo todos los papeles, o sea, todos los papeles, que somos nosotros, y, efectivamente, es decir, ha asumido mi forma, y disfruta, es decir, haciendo el papel de Arcádico, y él es la ignorancia, y él es, él es mis limitaciones, lo que yo llamo, mis limitaciones, etcétera, asumir, efectivamente, el rol, el papel de actor, que, que interpreta diferentes papeles, tantos, como lo de toda la infinita variedad, de experimentadores, que hay en los universos, por lo tanto, se describe en el verso, como el refugio de todo, él es el refugio de todo el universo, donde están experimentadores, todos los experimentadores limitados, y los respectivos objetos, de sus experiencias, todo el universo existe, en el supremo experimentador, pero los pares de sujetos y objetos, aparecen divididos, y manifestados, en diferentes formas, pero ellos, no pueden tener, más existencia, que la de la pura iluminación, cuya naturaleza, no es otra que la pura conciencia, bueno, lo que está diciendo aquí, es que, cualquier cosa, que exista, tiene que ser él, porque si no es él, no puede tener existencia, por eso, claro, la conclusión es clara, ya, pero es que este es el, este es el violador, el padre este violador, de Viena, que violó a sus hijas, bien, en el Chivismo Casimir, no, no le puedes llamar, malvado, no existe el concepto de maldad, porque el que hace eso es él, ya sé que son amantes, y ya sé que destruye toda la moral, en la que estáis segurados, pero el que mata, y el que viola, es él, él no tiene moral, no puede tenerla, y bueno, quizá, quizá desde la perspectiva occidental, es una de las cosas, más difíciles, de entender, por qué, las otras tradiciones, las tradiciones del libro, que conocemos aquí, hasta ahí no llegan, o sea, que finalmente, ala es todo, que finalmente, en la Trinidad, está todo, que finalmente, Jehová, sí, pero atención, el pecado es el pecado, y la responsabilidad es tuya, y la redención está ahí, o sea, esto va más allá de toda moral, os lo digo también, porque en el Chivismo Casimir, no tenemos moral, o sea, no hay normas, esos cientos de millones, que no son iniciados, pero que están en este ámbito, la única moral que se nos pide, al entrar, es que, todo lo que veas, es Chivo, y por lo tanto, tu mayor enemigo es él, y por lo tanto, la única actitud moral, que se pide, es la de, la compasión, compasión viene de, compátene, o sea, que cualquier cosa que tú ves, de crímenes, de lo otro, de cosas, de, que te pueden hacer, que le llamamos malvadas, etcétera, es decir, tú tienes que tener la actitud de compasión, o sea, de padecer conjuntamente con el otro, lo que le está pasando, porque el otro, y tú, y la absoluta conciencia, soy lo mismo, y lo que el otro hace, lo haces tú, y lo hace la absoluta conciencia, bueno, ¿qué moral se deriva de aquí? pues, efectivamente, no se deriva, ningunos diez mandamientos, ni ninguna moral, en el Tao, hay un verso, que dice, y cuando el Tao, ya no es conocido, ya no es experimentado, aparece la moral, aparece el humanismo, o sea, lo que está diciendo, de otra manera, para que lo entendáis, es que, si yo quiero una persona, y vivo en familia, y los queremos todos, dentro de, de que siempre es limitado, no hace falta, no hace falta ningún reglamento, o sea, en el momento, que se deja de querer, pues ya se puede decir, oye, esta habitación es mía, esto no lo toques, que lo compré yo, empiezan las reglas, y empieza la ley, y la ley tiene que cumplirse, en ese momento ya, es decir, la moral aparece, cuando, lo otro ya no discurre, precisamente, por el otro cauce, bueno, para que nos acerquemos, de alguna manera, es cierto, hay un texto, hay un texto, del maestro este, del Asman Yu, donde dice, sí, la absoluta conciencia, mata, es la que mata, y es la que viola, etcétera, pero no es un asesino, porque para ella, no existe la moral, es decir, cuando mata, lo que se produce, es un cambio de estado, bueno, ya digo, que quizá esto sea, lo más difícil de entender, más y media, cuando vivimos en sociedades, incluso, ya, en un cristianismo mayoritario, en el que prevalece más la ley, sobre, prevalece más la ley sobre el amor, y en el que, si bien, Cristo decía aquello, de que vengo a superar el viejo testamento, y se os decían, ojo por ojo, y diente por diente, pues yo os digo, cuando te den, en la mejilla, pon la otra, bueno, claro, eso tampoco tiene explicación, eso desde una cuestión dual, si te dan en la mejilla, no pongas la otra, es decir, yo recuerdo, cuando, cuando estaba en Estados Unidos, asistiendo a una clase de filosofía, y al profesor, estaba explicando, la frase aquella de Sócrates, que dice, es mejor, padecer el mal, que hacerlo, y yo recuerdo, que el 90% de los norteamericanos, que había, pegaron un bote, imposible, si me hacen el mal, yo lo hago, y si me matan, yo mato, Sócrates, claro, estaba, estaba más atrás, estaba más arriba, es mejor, padecer el mal, que hacerlo, y bueno, en el caso de, en el caso del Nuevo Testamento, parece que efectivamente, lo que anunciaba, era, entrar en la dinámica de, si te, y si te quitan la capa, pues dales lo que te queda de ropa, bien, es decir, está ahí también, pero desgraciadamente, que es lo que prevalece, en nuestras sociedades democráticas, pues hombre, prevalece, pues, nos lo dicen todos los días, la constitución, no se puede saltar la ley, bueno, cuando se actúa por ley, pues ya vemos para qué sirve, la ley, como no se actúa por amor, como no, como se actúa por moral, pues evidentemente, dices que hay corrupción, donde hay ley, hay corrupción, puesto que tú no soy yo, y yo, lo que me relaciona contigo, es la ley, no es el que yo me identifico contigo, entonces, si lo que me relaciona contigo, es la ley, si puedo, me la salto, porque lo que me relaciona contigo, es mi interés, la ley trata de regular el choque, pero el choque se va a producir, porque la ley, es imposible, que regule los choques, a un nivel sí, bien, entonces, dice, entonces, ¿qué pasa en lo que se refiere a este mundo? Porque si alguien crítico, con los puestos más arriba, defiende que la variedad del mundo, no es conocida, bueno, este todo se resalto, entonces, dice, todo esto es el mundo, que es animado e inanimado, y que existe como su propia forma, o sea, la de la absoluta conciencia, de acuerdo con el dicho popular, todo lo que existe diferente de él, no tiene posibilidad de manifestarse, y por lo tanto, no existe de modo alguno, en tanto que tú mismo eres el creador, tú también estás en consecuencia, en todas las cosas, de forma inmanente, y finalmente, bueno, y ahora, paso al, al verso 2, el verso 2, porque en el verso 2 es, está sintetizado, digamos, el camino iniciático, aquí dice, después de establecer la naturaleza no dual del supremo ser, del supremo señor, como el principal asunto, ya veis que desde el principio, se entra directo, y no hay, de este texto, el autor Abhinavagutta presenta el tema, subrayando la relación entre el contenido de este chastra, y el presente trabajo, y entonces aquí, fijaros que dice, este verso, voy a ir ya directo en castellano para ir un poco más rápido, dice, sobrecogido por la cadena de miserias, que comienza con el nacimiento desde el seno maternal, y termina con la muerte física, el discípulo, es muy interesante, o sea, que es, que bueno, los que estamos aquí, por mucho que nos digan, que es una sociedad en ascenso, que cada vez que se renuevan los artefactos, somos más humanos, que esto va para arriba, ahora ya nos dicen, que a lo mejor vivimos 500 años, porque se está encontrando el gen, porque como decía el otro, la naturaleza, como decía el biólogo este hace unos años, hace tres años, la naturaleza está mal ordenada, nosotros vamos a ordenarla, en fin, que nos coja concesados, pero es cierto que por mucho que no digan, pues nacemos, es decir, nos desarrollamos, nos reproducimos, y mal que les pese a las artistas de cine, a todos los demás, pues oye, envejecemos y morimos, bien, entonces, efectivamente, el discípulo, y dice aquí, sobrecogido, sobrecogido por aquello de que he nacido, esto pasa rápido, esto se va, ¿qué hago yo aquí? Y si todo se reduce a esta miseria temporal, de tener una zanahoria delante, y de esta acción para conseguir esto, una vez que lo he conseguido, lo siguiente, y lo siguiente, y si no lo consigo estoy mal, si lo consigo estoy eufórico, pues hombre, decir, pues sí, es una cadena de miserias, si la vida se reduce a esto. El discípulo le ruega al señor Adara, que le instruya en la esencia de la suprema verdad, y entonces el maestro le enseña la suprema sabiduría, componiendo estos versos, a los cuales Abinaba Gupta les dio una forma nueva, desde la perspectiva del shivaísmo, bueno, estos versos primero los escribió un maestro, que es Adichesa, cuatro siglos antes de Abinaba Gupta, y Abinaba Gupta los reformula, o los comenta, desde el shivaísmo casi mismo, por eso, primero aquí habla del maestro Adara, y después habla de que Abinaba Gupta, hace el comentario. Entonces, fijaros, como describe el proceso iniciático, aquel que ha desarrollado el sentimiento de no estar atado a la dualidad, o sea, un primer sentimiento, evidentemente, debido a la gracia del señor, o a la gracia de la absoluta conciencia, por lo tanto, daos cuenta que cuando dice esto, aunque parezca que es que la gracia baja a mí como individuo, no es eso, como veremos después, es que él, que se ha autolimitado y se ha hecho ignorante, en mi forma, el proceso iniciático es que él comienza a reconocerse a él mismo, o sea, también es una cosa extraña, porque yo recuerdo que el primer día, cuando fui iniciado, el primer día, pues este tripati, el maestro dice esto, tú no vas a recorrer ningún proceso, es decir, tú vas a reconocer, patria digna, vas a reconocer que indivisiblemente eres la absoluta conciencia, que en tu forma, comienza a reconocer que es el mismo otra vez, ya sé que no es fácil, la pregunta después es, y maestro, ¿dónde queda mi individualidad? Hombre, es una construcción mental, eso se llama picalpa, pero es la entrada, es la entrada, esto ya para que veáis que ya de entrada, no hay ningún camino personal, de ningún tipo, por eso dice, aquel que ha desarrollado el sentimiento de no estar atado a la dualidad, debido a la gracia del Señor, habiendo por tanto crecido en el desprecio, a la visión dual, esa persona sintió la necesidad, de ser instruida por un maestro espiritual, bien, estas palabras como necesidad, deseo, autodeseo, vibración, estas son también del chivismo casi mismo, y lo digo porque la libertad, la libertad suprema, el suatantria, de la absoluta conciencia, aquí por libertad se entiende, es decir, eres libre cuando cumples la necesidad, parece muy raro, pero si tú tienes necesidad de estar con otra persona, eres libre cuando estás con ella, cuando consigues que esa necesidad se cumpla, y todo aquello que no es necesidad, en la vida, todo aquello que no lo deseáis intensamente, como se dice en el chivaísmo, casi bien, pues, no lo vais a perseguir, lo que no se desea intensamente, es algo que mi fun y fa, quizá me interesa, pero no te va a decidir a buscar, y efectivamente decir, ¿cuándo estás liberado? Hombre, eres libre cuando cumples la necesidad, hombre, aquí la necesidad mayor, es que, es decir, sobrecogido por la cadena de miserias y tal, siente la necesidad, siente la necesidad, suprema, el deseo supremo, de conocer en qué consiste la realidad, y de conocer, ya tenía noticias, lo que es esa realidad no dual, y experimentarla, pero fijaros que dice, siente la necesidad, ya veis que aquí los términos intelectuales, se usan muy poco, quizá en el albaida vedanta, sí, o sea, Dios, es decir, el brahman fundamentalmente es conocimiento, es contemplación, y es conocimiento, es decir, estos términos no se usan, necesidad, autodeseo, y la libertad, evidentemente, no es el cumplimiento de la necesidad, bien, es otra, es otra, es otra tradición, y entonces, con este propósito, se acerca el señor Adara, también conocido, como el sabio, Xesa, alabándole, este discípulo le pregunta acerca de la suprema verdad, y entonces, y habiendo examinado, la salud del discípulo, esto de la salud del discípulo, aquí la salud está tomada, en su sentido radical del latín, salud, salud, salutis, en latín, significa salvación, no, no es esto, y la salud mental es que está salvado mentalmente, o sea, viene de salvación, estar salvado, en el sentido más profundo, por eso aquí dice, examina la salud, la salud del discípulo es, es si tiene, no solo predisposición, sino si tiene cualidades, para recorrer este camino, y encontrando que su mente estaba enteramente limpia, el señor Adara, que era muy buen conocedor de todas las escrituras, le habló al discípulo a través del texto, y aquí es la otra parte de la iniciación, que es, hombre, la clave no es que aprendas un texto, la clave no es que te aprendan las palabras en sánscrito, que te las aprendes, evidentemente, etcétera, es que esto, como os he dicho antes, va a operar como mediación, para que entres en la meditación, y para que a través de la meditación, dejes las palabras, y entres en lo que llamaríamos la intuición, entres en el lenguaje del corazón, con mayúsculas, y por lo tanto, entres en la no valida, por lo tanto, es decir, le habla al discípulo a través, a través del texto, el texto es una mediación, el paramar tasara, también conocido como, Adhara Karika, o sea, los versos de Adhara, el cual enseña, al que lo busca, y que es lo que enseña, pues como realizar, fijaros que aquí dice, al supremo Bragman, muchas veces intercambia Chiva con Bragman, y no hay ningún problema, siguiendo el camino, de aquel conocimiento, que discrimina, entre, Purusha, y Plakriti, teniendo en cuenta, que la misma enseñanza, si se exponía, desde el punto de vista, de la no dualidad, de la suprema realidad, cuya naturaleza, es de la absoluta libertad, sería, más racional y convincente, bueno, dice esto, porque el texto ese, el primer texto, del paramar tasara, los versos de Adhara, estaban dentro, de la tradición de Sankhya, la tradición de Sankhya, que distingue, entre Plakriti y Purusha, es una tradición dual, que tampoco se le caen los anillos, allí, a las dos tradiciones no duales, no hay ningún insulto, ni hay ninguna cuestión, a las tradiciones duales, de decirles, estáis en el error, etcétera, las consideran como, otros caminos, más imperfectos, de acercamiento, y de experimentación, de la no dualidad, en el sentido de que, todas las iniciaciones no duales, donde existe la no dualidad, pero, como ya os explicó, como ya os explicó Manel, durante todas estas sesiones de simbología, donde existe la dualidad, de carácter armónico, hombre, si la dualidad tiene carácter armónico, es porque finalmente, emana, y tiene su base, en la no dualidad, por lo tanto, también, es un recorrido, y es una forma de conocer la no dualidad, por mucho que es, más imperfecta, que esta, por eso, tampoco se dice, que estas, iniciaciones duales, son iniciaciones, no ortodoxas, no va por ahí, ni tampoco, es decir, ni tampoco, a la religión, que ya, que es dual, ya de por sí, y que no supera la dualidad, entre Dios, el individuo, y el universo, pues tampoco, es decir, es otro camino, estamos en la edad oscura, y entonces, hay distintas formas, de acercamiento, el gurú, Abinabha Gupta, al adaptar el texto, explica, claro, Abinabha Gupta, lo que hace es, recoger este texto, desde la dualidad, y, explicarlo desde la no dualidad, es decir, por eso dice que, lo explica de una manera, más convincente, no dice, que la explicación de Sankhya, era errónea, dice que es más convincente, ¿qué tipo de discípulo, está calificado? entonces dice, el gurú, Abinabha Gupta, al adaptar el texto, explica la naturaleza, de esta realidad, la suprema conciencia, entonces, ¿qué tipo de discípulo, está calificado, para el estudio, de este chastra? la respuesta dada, por el autor, comienza con la frase, viviendo en el vientre, poniendo, de relieve, la miseria, del ser limitado, a un estado encarnado, un verdadero discípulo, es aquel, que está sujeto, a los seis estados, de existencia, de los seis estados, pues ya sabéis, que es, el seno materno, el nacimiento, la existencia, el crecimiento, el desarrollo, la decadencia, y la muerte, colectivamente, llamados, Sad, Baba, Vikara, y este discípulo, está encadenado, a una rueda compuesta, de una sucesión, de nacimientos y muertes, o sea, y reencarnaciones, si no alcanza, el reconocimiento, bueno, si la absoluta conciencia, que no es él, no es él como individuo, esto también hay que entenderlo, si la absoluta conciencia, en su divino juego, en esta forma, concreta, que se llama tal, no alcanza, el reconocimiento, de que es, la absoluta conciencia, y de que no es, algo distinto de ella, que sería, el proceso, de autolimitación, en todo caso, es él, no hay, no hay individuos, reencarnándose, este discípulo, está por lo tanto, encadenado de esta rueda, y la posibilidad, de un discípulo, de acordarse, de pasadas vidas, las cuales allanan, el camino, a la aurora, de la sabiduría en él, está implícita, a un nivel, bueno, yo aquí también, quiero recordar, que estamos educados, en tradiciones, en las que no hay reencarnación, cristianismo, aunque creen el cristianismo, por ser sinceros, o por ser exactos, hasta el siglo IV, la reencarnación, quizás por las influencias, de la corriente platónica, estaban admitidas, y varios santos padres, yo tengo los textos, es decir, admitían la reencarnación, hasta que llegó un concilio, a principios del siglo IV, que dijo, a partir de ahora, no hay reencarnación, bien, pero, y, es cierto, que sí que hay una reencarnación final, en el juicio final, nuestro espíritu, que ha sobrevivido, volverá, para estar completo, como humanos, volverá a reencarnarse, en un cuerpo, glorioso, pero se reencarnará, en un cuerpo, y el espíritu, es decir, será espíritu y cuerpo, y volverá a ser, un ser humano completo, o sea, es decir, ahí finalmente, bueno, es decir, ya lo hace Jesucristo, o sea, Jesucristo, asciende, en cuerpo, glorioso, no asciende, en espíritu, el espíritu puro, lo podía haber hecho, y eso es un debate, que está en algún concilio, ¿por qué, tiene que ascender, en cuerpo glorioso, hombre, era Dios, y hombre, y si era hombre, pues evidentemente, es decir, lo hace antes, de la resurrección final, asciende, en cuerpo, glorioso, en este sentido, sí que quiero notar, aunque sea de pasada, que la relación, entre, el cristianismo, y el chileismo, casimir, es bastante más estrecha, por toda la cuestión, de la encarnación, que la relación, con el abaita Vedanta, que el abaita Vedanta, de ninguna de las maneras, admitiría, que, admitiría, que, Bragman, puede encarnarse, puesto que, todo lo que sea encarnación, es un sueño, es un mal sueño, bueno, igual pasa con el islam, el islam, considera, una herejía, que al das encarne, o sea que, ya veis que las tradiciones, ponen los acentos, según, según, y como, pero si es cierto, que, de las tradiciones, que conocemos, es decir, nos educan desde pequeños, en que, tenemos una sola existencia, bien, es decir, bien, es una forma, también, de expresarlo, pero, los griegos, pitágoras, la iniciación platónica, sí que, es decir, sí que, tenía toda la cuestión, de la reencarnación, y, si, los romanos, si cogemos ya, otras tradiciones, pues sí, el arbaíta de danta, en fin, por mucho que esto, yo se lo dejo a algún maestro, el arbaíta de danta, y, y después, en el caso, del chileismo, que se mira, bueno, y la mayoría de la India, o sea, es cierto que, y, bueno, de ahí sale toda la cuestión del karma, nacemos con el karma, los que nacemos con karma, es decir, es que naces con, naces con el peso, de tus acciones anteriores, que no han llegado, al reconocimiento, de tu verdadera naturaleza, y que desde que naces, tu karma pesa, y el karma es eso, el karma es, las acciones de vidas anteriores, si no, el karma no tiene sentido, ningún tipo, en las tradiciones, en todo caso, es decir, esto no se plantea nunca, entre las tradiciones, como discusión, es decir, no hay ninguna discusión, entre el chileismo casimir, y por ejemplo, pues el cristianismo, sobre la cuestión de reencarnación, si estás en esta tradición, pues lo revelado es esto, si estás en el cristianismo, es lo otro, pero sería tonto, a no ser que nos pongamos, en lo de la verdad única, a decir, oye, la verdad es la reencarnación, y si tú dices que no hay reencarnación, es decir, eres un hereje, no hay tal tipo, no puede haber debate en torno a esto, es decir, cada uno en su tradición, como tampoco, hombre, puede haber debate en el sentido, si es más completa una cosa que otra, etc., pero no, en el sentido este, de herejía, o no herejía, o error, o no error, es decir, según en qué tradición estás, pues bueno, yo creo que es muchísimo más grave, la diferencia que hay, entre que el mundo sea un sueño, o que sea real, y sin embargo, decir, no hay ningún problema con la baita de lanta, como camino, es decir, que destaca otras cosas, ¿no? Bien, entonces, por tanto, el individuo que ha desarrollado dentro de él, el intenso sentimiento de no estar atado, y que ha recibido la gracia divina del Supremo Señor, y que como resultado de la misma, ha despertado al verdadero conocimiento espiritual, este individuo se convierte en un discípulo preparado, para recibir las instrucciones del maestro, este discípulo se acerca al verdadero maestro, el cual no es otro, que el mismo Supremo Señor Shiva, que aparece en forma de maestro, y volvemos otra vez a la indivisibilidad, y le expresa su intenso deseo, honesta es la frase del sánscrito, le expresa su intenso deseo, de recibir el conocimiento referente, a la no dualidad, hombre, yo recuerdo, y lo he contado más de una vez, que el primer día también, este maestro, Tripathi dice, hombre, está Shiva, yo soy el maestro, y tú eres el discípulo, y yo le digo, claro, y me dice, pues no, Shiva, el maestro que soy yo y tú, somos la misma cosa, así que cógelo ya desde ahora, y por lo tanto, cuando se dice la bajada de la gracia, la chakti, es decir, la energía que te hace, que tengas el intenso deseo, del camino iniciático, es indivisible, y por lo tanto, está indivisiblemente en ti, en mí, y en Shiva, y esto tampoco se puede dividir, bien, entonces acaba con, citando otro chastra, que dice, odiosa, un discípulo se dirige a su verdadero maestro espiritual, influido por el descenso de la gracia, y el supremo conocimiento le es dado a este discípulo, en el cual los límites del karma, de las acciones pasadas, en las que ha llegado al reconocimiento, de lo absoluto, han sido destruidas, a partir de la iniciación, llevada a cabo, por el maestro, bueno, siento que, el tiempo pasa, son las nueve, y bueno, tendría que decir bastante más, pero, en fin, como es un acercamiento, yo no sé si me pararía aquí, o sea, creo que, a un nivel, faltan cosas, pero, yo creo que, he puesto el acento, en lo central, y, y después, bueno, lo he puesto además, para que entrarais en contacto directo también, con el texto, de alguna manera, hacerlo en forma, más ritual, porque, en fin, como ya se ha dicho al principio, es cierto, que el que solo ha visto, si conocese a alguien, que solo hubiera visto, tierra, y no hubiera visto, ni el agua, ni el mar, pues, si le contarais, intelectualmente, ¿sabes que existe, un tipo de materia, que metes la mano, y la atraviesas? Hombre, pues no, yo, la materia que conozco, es, yo no puedo meter la mano, no, no, pero, es que además, es decir, se puede volver, tan sólida, como esta mesa, ¿eh? Ah, no, y además, puede convertirse, en vapor de agua, ¿eh? O sea, con lo cual, puedes atravesarla, el otro diría, no entiendo nada, imposible, es mejor, llevarlo al mar, y que se bañe, y que a partir de ahí, pues bueno, aunque sea un pequeño baño, pues, ya lo he dicho al principio, pues bueno, sabéis, que tengáis alguna sintonía, o que esto os haya podido, sugerir algo, pues, a nivel interno, no tanto, ya conozco lo que dice el sibaísmo, que sentirá a nivel intelectual, bien, pues aquí, aquí acabo entre cuyas, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.